y es que al parecer sus fanáticos no soportan a su esposita y tampoco quieren verla en todos sus conciertos dicen y murmuran por las calles que este chismecito va directo para el cora como lo oyen, se dice y se rumorea por ahí que Cristian Nodal no está vendiendo sus entradas para sus conciertos no digan nada, ya nos exhibiste ¿adivinan dónde? pues así mismísimo como le pasó a la Chucky me imagino que lo saben porque han visto nuestro video anterior y si no lo han visto, chequenlo ahorita así es, Simonsito, Estados Unidos, le sigue dando bien fuerte que no quiere asistir a los conciertos de los latinos pero ¿sabes por qué? te das una idea, ¿será que tiene que ver algo como una colaboración? ay ay ay, pues sabemos que Nodal está como el meme extinto, vamos a calmarlo pero esta vez el sonorense nada que se quiere calmar, más bien está desesperadote por vender las entradas y es que la organizadora está bajando los precios o incluso dando dos por uno a las entradas llévele, llévele, si vives en Estados Unidos aprovecha a ver al mexicano mami creo que ni tú ni yo esperábamos a ver que los gringos latinos sí quieren ver al jovenazo pero no a la jovenaza pues el chismecito es que no quieren ir a su concierto porque siempre está la angelita siempre en cada concierto ahí está ella, ellos dos juntitos pegaditos como chicle y los fanáticos están cansados de que también siempre canten la canción dime como quieras o bueno mijo, como ellos dicen, como quieren ellos entonces, será que Christian Nodal hace algo respecto a esta controversia o le dará igual y seguiremos viendo a Angelita en el estrado cantando juntitos como los esposos felices que somos muchas preguntas sin ninguna respuesta pero con una buena oferta para aprovechar al parecer Ángela no ha dado ninguna declaración sobre esto que se comenta por ahí será porque miró bien feo a Nodal en ese concierto reciente y que Nodal la regañó en vivo y rápido se contentaron porque estaban en pleno concierto Diablo señorita a lo mejor no más digo yo será por eso que los fans están cansadísimos y enojadísimos ¿tú qué opinas? ¿es o no? ¿y tú? ¿irás a verlo en sus conciertos en el país del tío Sarang? ¿o esperarás sentadito a que vaya a tu país? te leo en los siguientes comentarios un abrazote y que Nodalito siempre nos esté acompañando